La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esas flores son todos los versos que pensé a tu lado pero no escribí Las palabras de amor y terreno Quiero que a mi labio te puedo decir Las palabras de amor y terreno La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las palabras de Jesucristo de los Últimos Días